Es mi primer campeonato con repescas y con este sistema y es una pena, porque considero que he hecho un buen campeonato, he hecho cuatro combates y he ganado a rivales complicados y quedarte luego con un poco las manos vacías, pues al principio es frustrante, pero bueno. Yo sé que esto es momentáneo, ahora mismo es normal, somos competitivos, todos queremos ganar y sé que el trabajo va a estar en focalizarse un poco en el rendimiento que he tenido este campeonato, que me ha gustado, venía de no sentirme cómodo y de no realizar muchos combates, porque me iba en primera ronda a casa las últimas dos competencias y aquí he podido hacer cuatro combates, que es lo que quería. Y bueno, pues eso, a ver, al final el deportista si no gana siempre va a estar descontento, o sea, me acuerdo en el Grand Prix de Roma de decir, estoy contento porque lo he hecho bien, pero me gustaría hacer más combates, o sea, ya no te digo ganar, hacer más combates. Hoy ha pasado eso, he hecho más combates y sigo estando igual de jodido, entonces al final eso, esto nos impulsa a trabajar y bueno, espero haberos hecho disfrutar a vosotros también. Por ejemplo, en el último combate se ha decidido tanto el primer asalto como el segundo en los últimos cinco segundos y pienso que en esos momentos hay dos formas de gestionarlo, que es saliéndote un poco e intentando ajustar para que no te toquen mucho o quedarte pegando. En la primera me he ido y me ha salido mal y en la segunda me he quedado y me ha salido mal. Entonces, ahí también juega un poco esa fortuna, esa suerte que en deportes de tan poco tiempo es vital y en este caso no ha estado a mi favor, en otras muchas cosas sí, pero bueno, seguimos trabajando sin darle muchas vueltas y con muchas ganas de todo lo que viene. Todavía queda camino, sí que es cierto que, a ver, vamos a ser realistas, o sea, todo ha dado un vuelco desde que quedé subcampeón del mundo, pero yo vengo creciendo poco a poco. Este año es mi primer año que estoy en Grand Prix, este año ha sido la primera vez que he ido a un Mundial, a un Europeo. Entonces, no hay que descentrarse, hay que seguir creciendo como deportista, seguir creciendo en el taekwondo y agradecido de todo lo que venga y trabajando para todo lo que quiero que venga. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, nos vemos pronto, seguro y con mejores noticias. Saludos, saludo en el coro de Francia, representando España, John Sintador Artecher, en el coro de Francia, representando Italia Antonio Gerard, Bienvenido. 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 En la parte blanca representan a España, Jon Sintado Arteche. En la parte blanca representan a la equipo de refugiados, Kasra Mehtibopurneyad. Bienvenidos a los refueres. Victoria Ivanova, Bulgaria. Tafik Rana, Noruega. Renata Vola. Tafik Rana, Noruega. Rana, Noruega. Rana, Noruega. Rana, Noruega. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!